Hola mi querida gente de youtube estamos con un nuevo video para el canal de arena of valor Si señores aca les traigo un nuevo contenido para el canal y espero que les vaya a gustar este gameplay Porque ya estoy pendiente del canal y ya quiero que el canal crezca gracias a ustedes que me he estado mandando mensajes Que regrese al canal y listo Y pues he regresado muchachos Y pues esto ya se subió y en verdad estoy emocionado Mire vamos aca Bueno aca mi personaje se llama Danny John Sigue las flechas para avanzar hacia el objetivo Nos dicen por aca Y vamos a ver que hice aca Dice Miren toca aqui para abrir la tienda de objetos Ok Y vamos aca Vamos a ver que hice aca Comprar el equipa Esto que es Esto es Pulsa aqui para comprar rapidamente el objetivo recomendado Ok Vamos aca Y Creo que ya podemos luchar Ya compramos Vamos a ver que nos Vamos a ver que nos hice aca Eso bueno aca estamos destruyendo Esto es un juego RPG Bueno Por el momento esta lo descargue y como pueden ver hay muchos tutoriales Pero hay muchos tutoriales mi gente youtube vamos a destrozar a estos vamos a destrozar a estos vamos a destrozar vamos al menos que hice un poder Aquí se tormenta de balas listo vamos a destruir esto vamos 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 y abajo de la descripción le estaré dejando el link para que se descarguen este juego porque Bueno vamos Uy 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 coño 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 eso toca uy vamos a lanzar el poder de viento de de balas creo que se llama esta tiene 19 años vamos a matarlo vamos a matarlo vamos a matarlo Los enemigos protegerán a los núcleos considera la victima destruyendo bueno ahi nos dicen ahi ahi osea si nos acercamos mucho a eso nos quiere decir que podemos morir vamos vamos con mi personaje Vamos a atacarlos vamos nuestro equipo es los azules vamos vamos a lanzar un ataque Vamos 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 Bueno me están atacando me están atacando lo grave es que eso bueno ya destruyeron la torre ahora vamos a destruir el enemigo Vamos Excelente excelente ya casi ya casi voy a atacar a este Y ya Bueno bueno los chiquitos estos chiquitos son muy molestones no me agradan No me agradan tío no me agradan Bueno acá es otra torre creo que hay que destruir esto Vamos 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 y lo destruimos Y lo destruimos si señores le hemos destruido la torre Y acá nos dicen toca para continuar dan jon y excelente me encantó este juego Últimamente este juego está como bacano si quiere que lo suba al canal por favor le llaman abajo en la descripción Para subir más de este contenido Y no olviden activar la campanita y seguirme en las redes sociales y dejarme en los comentarios que si quieren los saludes porque voy a estar enviando los saludos Aquí dice esta reunión que esta vez me trae chicos esta reuniendo sus fuerzas debemos de tenerlos Acá está cargando no se está cargando Y acá diciendo el primer lugar echamos un vistazo al campo de batalla listo Uy acá Oh tío acá tenemos Uy Bueno tenemos que pasar por todo eso Dicen las brasas usules no están en la destrucción de las torres para llegar al núcleo del enemigo Bueno vamos a ir hacia allá Vamos vamos chicos vamos Como les dije que esto tiene muchos tutoriales Muchos Porque en verdad esto es un juego Pero RPG Y nos están enseñando lo que hay que hacer Bueno vamos Mire este es un honor luchar a tu lado Elijo que una línea de batalla Vamos a ver Estos son nuestros núcleos Esas cositas que ustedes ven ahí son nuestros núcleos Vamos vamos Creo que no nos pueden destruir eso Hay que protegerlos Y llegar al enemigo A destruirlos Vamos vamos a atacar acá Uy ese tiene spam Vamos a luchar Vamos a luchar Casi No puedo utilizar los otros poderes Vamos 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 ya 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 puedo utilizar uno Vamos 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 Utilizamos el control Y vamos 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 Hay que destruir esto Necesito que cargue Bueno ahí cargó el poder Y vamos así le daño A la torre Ya casi ya casi la destruimos Torre del enemigo destruida Vamos a atacar a ese El que tiene la spam Bueno dale dale Vamos vamos a destruirlo Vamos Y corre tío Excelente Y acá me viene uno siguiendo O sea Quita y ahí Eso Lo hemos tumbado Vamos 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 Uy Me están quitando harta vida Me va a curar Me va a curar No no retirada No no por dios Acá está diciendo retirada Y me ves a curar Bueno ya estoy Almacenando mi energía Uy Bueno llegaron ya hartos ahí Vamos 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 Y Excelente Lo vamos a atacar Torre del enemigo destruida Bueno ya destruimos una Vamos 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 Que podemos Ahí Vamos a la Acá dice Vamos 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 a atacar la torre Vamos a destruir Me van a matar Me van a matar Chicos 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 Me van a matar Ya me estoy curando Pero lo grave Es que esto Solo sube un poquito De vida No la sube toda Sino un poquito Vamos vamos Chicos Ay rayos 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 Me están atacando Vamos a destruirlos Aquí Vamos a destruirlos Ayúdenme compañeros Ayúdenme compañeros Bueno son muñecos Chiquitos Me están ayudando Vamos a recargar Los poderes Para destruir La torre Vamos Vamos a lanzar El viento Cortante Vamos Y vamos Ya destruimos Otra torre Vamos Chicos Chicos Bueno ahí viene Uy Vamos 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 Excelente Vamos a atacarlo Y vamos a lanzar Un juego Cortante Los rayos Vamos 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 a atacarlos Vamos a atacarlos Uy Uy Yo no sé si se podrá Cambiar de muñeco No sé Otro Vamos a recargar Los poderes Ahorita voy a ver Si puedo Cambiar de personaje Aunque el que tengo Está como muy chulo Me encantó este personaje Uy Ya es el poder Vamos 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 a destruir Esta torre Vamos A destruirla Vamos 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 Ahí Y la hemos destruido Si La hemos destruido Bueno Ahí Ya vamos Y bueno Y bueno Yuto Acá estamos Vamos a ver Que podemos conseguir Vamos a ver Aquí Se toca Para ganar Una batalla Buscar una partida Vamos Vamos a buscar Una partida Listo Bueno Ya vamos Buscando una partida Vamos Buscando una partida Vamos Aquí Dice Elegir Héroe No sé Cual Escoger Uy Rayos Este me parece No Este no No sé Cual Escoger Chicos No sé Cual Escoger Chicos Dígame Dígame Cual Escoger Voy a escoger Este Personaje Vamos a ver Que poderes Tiene Y que Vamos a hacer Vamos Seleccionar Y ya Ya va Comenzar La partida Vamos Y bueno Gente Acá Estamos Ya Comenzando La partida Vamos A luchar Con otros Jugadores De Otros Lados A ver Como nos va En verdad Este juego Pues Está muy Chévere Me encanta Me está Encantando Y Es un juego RPG Como les dije Abajo En la descripción Les estaré Dejando El link Para que Se lo descarguen Y si quieren En serio Ver más De este Juego O más De estos Gameplays De este juego Por favor Déjenme En los comentarios Bueno Vamos 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 Bueno Acá ya tenemos Nuestros Compañeros Yo Cual Soy Uy Yo soy Aquí Tiene Un martillo Oh rayos Tengo un martillo De loco Vamos Vamos A cargar Los poderes Uy Tengo Un martillo Pero Excelente Vamos A ver Que Cual Esta mejor El que Tenía Antes O este Pero Vamos Chicos 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 Vamos A destruirlo Ahí ya Uy Vamos Vamos Dale Martillazos Vamos Yo no Sé Creo Que Acá Se pueden Mejor A los Poderes Listo Estaré Jugando Este Juego Y Estar Y Platicando Uy Rayos Me están Atacando Ay Me van a matar Me van a matar Me van a matar No Ay Me mataron Me mataron Me eliminaron Oh rayos Me eliminaron Ah no Ahí aparecí Pero Pero De todas formas Voy a dejar Hasta Este gameplay Hasta aquí Espero que les haya gustado No olviden Suscribirse Dale Y comentar Y si Quiere ver Más De este Fuego Por favor Déjenme Lo En los Comentarios Y no Olviden Activa La Campanita Que Le estará Llegando La Notificación Y Vamos A Llegar Al Ya Vamos Vamos A aumentar Más De sus Suscriptores No Olviden Compartir Este Vídeo Y hasta La Próxima Chicos Bendiciones